¡Edison Poma! ¡De Timborazo, Ecuador! ¡Tres, dos! ¡Edison Poma, Guaranga! ¡Edison Poma! ¡Edison Poma! ¡Las cervezas también lanzará! ¡Vean, las cervezas también, Ángeles! ¡Eso, Ángeles, la cerveza, Ángeles! ¡El Patrón! ¡El Patrón! ¡Rompiendo esquemas a nivel nacional e internacional! ¡Eso, sus mejores! ¡Eso, Ángeles, la cerveza, la cerveza! ¡Eso, Ángeles! ¡Eso, Ángeles! ¡Eso, Ángeles! ¡Eso, Ángeles! ¡Eso, Ángeles! ¡Eso, Ángeles! ¡Y ya está aquí! ¡El único! ¡El inconfundible! ¡El verdadero Patrón! ¡Como ustedes! ¡Edison Poma, Guaranga! ¡El Patrón! ¡Ter Majesté! ¡ 스 её de una vez! ¡Las cervezas se RNA-CRAI! ¡Marco Galза ¡Marco Canepso! ¡Marco Canepso! ¡Las gama ya negra, bonitos arriba! ¡Dónde está la familia Galar, ya manitos arriba de la calle! ¡La familia Carhuachi, vamos bailando! ¡Nunca malimos! Y nada para ti Solo fue un juego para ti, mi amor ¡Sor! ¡Soltando, soltando, soltando! ¡Dónde se le va ya, que se le va de Santa Lucía! ¡Bravo! ¡Sor! ¡Vamos a seguir! ¡Dónde se le va de Santa Lucía! ¡Dónde se le va de Santa Lucía! ¡Dónde se le va de Santa Lucía! ¡Andamos, jugamos, jugamos! No me vayan aquí los ayunos No supiste valorar mi cariño ¡Dígale a la luz de la solita! ¡Regarás que no hay mal! ¿Dónde se le va de Santa Lucía? ¡Dónde se le va de Santa Lucía! ¡Dónde se le va de Santa Lucía! Solita, roganos que muerta, que si de ellos caerán ¡Ven, brazo, sed! ¡Dónde dice la gente que sabe el coro, a ver! ¡Vas a llorar por mi amor! ¡Vas a implorar, no que te perdone! ¡Partamos, saltamos! Saludos de la familia Guamanta, giremos donde estamos y nos ven y vayan ¡Vas a llorar por mi amor! ¡Más una! ¡Vas a llorar por mi amor! ¡Vamos! ¡Vamos a seguir! ¡Sigo a llorar por mi amor! ¡Vas a implorar en el mal que te perdone! ¡Recordarás que mi amor! ¡Sigo a llorar por mi amor! ¡Dónde está la gente que tiene familiares de los Estados Unidos! ¡Saltamos, saltamos, saltamos, saltamos! ¡Ven, pared! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Vamilas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Badoñitos arriba! ¡La familia Ba Barbosa! ¡Vamilas islepas! ¡Dónde está ver! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Dónde están los que quieren una cervecita! ¡Vamos! ¡Saludos desde el semana de la familia Ortizio, Uber Ortizio, en el cielo, al niño Ortizio, Alex Ortizio! ¿Dónde está la familia Ortizio? ¡Malitos arriba! ¿Dónde están los cuadrinos del Ortizio? ¿Dónde están los que quieren para el cervecita? ¡Malitos arriba! ¡Dónde, dónde, dónde, dónde! ¡Mi amigo! ¡Vamos a seguir! ¡Th思 memorable! ¿Dónde está la familia Ortizio? ¡Sólo con el pueblo! ¡Hisarnos de ser! ¡Fig bornos 12, con 신 시청amiento! ¡Fig bornos 12, con suscríbete! ¡Hacemos de ser! ¡Figutos de ser! ¡Toma con lospeiños? ¡Malitos arriba! ¿ Oak de la familia Id Cabrón del metro? ¡Sólo con el hoobjectivo! ¡Toma con el frazín! ¡Fig spir comprarlo! ¡Un coño de siempre! ¡Figởle a mi vida! ¡Malitos y suekeepers! A ver dónde están los casados, los que tienen los amores, ¿dónde están los choferes? Dime tu pata de ruedas que te chocamos por el fin El novio, el novio, ¿dónde será el novio, hermano? ¿dónde será el novio? ¿Dónde será la gente que quiere una cerveza? Manitos arriba Mi amigo de Poncho, de Poncho, venga, se venga, se venga, se venga, se venga Sáquenme en mi espalda, cosas que acaban Dime tu pata de ruedas que te chocamos por el fin Tome en el cancho, tímida, se venga, se venga, se venga, se venga, se venga Dime tu pata de ruedas que te chocamos por el fin Y después, cantamos mi señor cuando estés sola. Un paso a llorar por mi amor, un paso a implorar para que te perdone. Un día recordarás que te pechito si valían las venas. Vamos a cantar hoy. Un paso a llorar por mi amor, un paso a llorar por mi amor. Un paso a llorar por mi amor, un paso a llorar por mi amor. Un paso a llorar por mi amor, un paso a llorar por mi amor. Un paso a llorar por mi amor, un paso a llorar por mi amor. Un paso a llorar por mi amor, un paso a llorar por mi amor. Un paso a llorar por mi amor, un paso a llorar por mi amor. Un paso a llorar por mi amor, un paso a llorar por mi amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Somor! ¡Rubre de dispacho! ¡Mándale a dispacho! ¡Mándale a dispacho! ¡Mándale a dispacho! ¡Mándale a sabrín! ¡Somor me cani! ¡Mis favor el canje! ¡Canta ruban pica! ¡Ey, será buen nota! ¡Tanito! ¡Ey, somos así! ¡Qué bonito! ¡Oh, donnerito! ¿Dónde están los despechados? Manitos, arriba, ahí! ¡Manitos, arriba! ¿Dónde será la familia en Marzalema? 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 ¡Vamos a ir! ¡Saludos a la gente de Yura Grubi! ¡Saluda Yura Grubi! ¡Mañana nos vamos a ir! ¡Saluda Yura Grubi! ¡Saluda Yura Grubi! ¡Saltá! ¡Saluda! ¡Saluda! ¡Vamos a seguir! ¡Síguense Justi Maldonado! ¡Haga de Mumawai! ¡Eso! ¡Dos cantamos, dos cantamos! ¡Cantamos pensamos! lo que me querías, o vas a llorar, mi amor, o carnaval, que aquí me voy a vivir, tu favorita, aquí está, eso, a ver dónde están los cerveceros, los que tenemos los sabores, arriba en las manos, los que lloramos por un amor, cantamos en español, pero por qué te gris, solo culpa de ti, por mi tu corazón, que te tengo otro amor, pero por qué te gris, solo culpa de ti, por mi tu corazón, que te tengo otro amor, el amor es tensión, el amor es tensión, por eso te gris, por eso te gris, el amor es tensión, el amor es tensión, por eso te gris, que dime, claro, sí, eso, vamos a seguir. Yo le pago Mira como aquí Sealtamos, sealtamos, sealtamos Sealtamos de Masalema, saludos de Quito La gente de aquí no les sabe, hermanitos, arriba Familia de Pazalema, salta paquiteños Dios les pague, muchísimas gracias Vamos a empezar a llamar para sufrir No me vuelvo a enamorar para llorar ¡Ele! ¡Ale los llaman! ¡Ele! ¡Y son juegas! ¡El patrón del despecho! ¡Juntadero sin Lucie! ¡Saltad! 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 ¡Alelos Valerio! ¡Bones de la juventud de Santa Lucía, bravo! ¡Andamos! No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar de más de ti Yo de ti me enamoré y te creí Pero más te gusta el tiempo me salí Y ahora que todo pasó Tú estás con él y yo solo estoy Gracias a Dios pude salir Y ahora tanto soy feliz Y ahora que todo pasó Tú estás con él y yo solo estoy Gracias a Dios pude salir Y ahora tanto soy feliz ¿Dónde está la familia Galar? Son manitos arriba La gente de Santa Lucía, bravo La gente de Soplo, clones, a ver La gente de Niú, las Rumi Salta, salta, salta ¿Dónde están los guapoteños de corazón? ¡Sabor! ¡Andamos! Solo sé qué me pasó cuando te vi Yo no sé por qué en tus brazos me rendí No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó Y ahora que todo pasó Ya con él yo solo estoy Gracias a Dios pude salir Y ahora tanto soy feliz Y ahora que todo pasó Ya con él yo solo estoy Gracias a Dios pude salir Y ahora tanto soy feliz ¿Dónde estamos enamorados? ¿Dónde está la gente que emocionaron por amor? ¡Arriba de la mano la gente de Soplo, los despechados! Eso Y ahora que todo pasó Ya con él yo solo estoy Gracias a Dios pude salir Y ahora tanto soy feliz Y ahora que todo pasó Gracias a Dios pude salir Y ahora tanto soy feliz Saludos a La gente de Laime de San Carlos ¿Dónde está ver? ¡Arriba de la mano la gente de Slaime de San Carlos! ¡Soy soltero! ¡Yo tomo agua! ¡Yo tomo trago! ¡Vamos a irse a Marco! ¡Dij! ¡Marco Galanza! ¡Marco Galanza! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Como pura muerte! ¡Ahora vamos a ir! ¡La me llamo a Jale de San Lucía! ¡Abrero! ¡Dios de pague! ¡Uh! ¡Aber! ¡Vamos a ir! ¡Ahora vamos 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 a ir! Como un día me llamo a desprender ¿Dónde son los cerveceros? Las copas arriba ¡Somor! Las cervezas para arriba ¡Bienso Santa Lucía! ¡Vamos a seguir! ¡Viva muchachos! ¡Seguétame el top! La piel te lloró Ahora amarte y sufro Ahora estoy llorando No quiero vivir Ahora estoy sufriendo Ahora estoy llorando Cuando te marchaste Te canto mi amor ¿Cómo pude amarte? ¿Cómo pude amarte? ¿Cómo pude amarte? Y otra vez me lloré ¿Cómo pude amarte? ¿Cómo pude amarte? ¿Cómo pude amarte? Y otra vez me lloré ¿Dónde están los cerveceros? Las cervezas para arriba Eso vamos a seguir Cerveza A ver dónde está la guillada ¡Estoy 6, 6OO! ¡Boma! La familia Carguache ¿Dónde estamos? ¿Vamos a seguir llorando? ¿Vamos a seguir llorando? ¡Vamos más duro! ¿Vamos a seguir llorando? Por mi amor Más inclanarme Recuerdanos que mi amor Suelta Nombres a mis amigos de JPR Estudios de Quintos Mábor ¡Saltamos! ¡Espeñada Juventud de Guamote! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Salta! ¡Espeñada! ¡Nunca valí nada para ti! ¡Nunca me maces! ¡Para ti fui un juego! ¡Solamente un pasatiempo! ¡A la final! ¡Nunca me maces de verdad! ¡Por eso esta copa que debo a salud! ¡Amigos de Guamote! ¡Las copas arriba los desmechados! ¡Suelta! 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 ¡Suelta con Guamote! ¡Vamos conmigo! ¡Esta canción me da tanto a ti y diez, amor! ¡Porque yo ya lloré! ¡Porque yo ya! ¡Y ya no vuelvo a llorar! ¡Vamos familia Calhuachi! ¡Dónde saber! ¡Familia Galarza! ¡Dónde salió se le pague! ¡Cantamos! 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 ¡Un molesto! ¡Un molesto! ¡Cuándo me vayan aquí! ¡Qué tinto valor a mi cariño! Te quedé solita, lo mejor es que vuelva, la pasará y yo estaré, la pasas de otra mujer Te quedé solita, lo mejor es que vuelva, la pasará y yo estaré, el brazo ser Comenzuela por medio quiso, la gente de Cebadas, Santa María del Quiso, familia Por quiso la gente bonita de Cebadas, vamos a sacar el coro ¿Dónde se llora? 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 Vas a llorar, vas a sufrir por este pechito, porque nadie te amará como yo. Nadie te deseará como este pechito. ¿Dónde está la familia Valorzada, Dios de Padre? Mi estimada amiga de Ibaraza, Dios de Padre. La familia Valorzada es el pechito y en Estados Unidos. ¿Dónde está la familia Valorzada, manitos arriba? ¡Oye, oye, ¿quién va, señora? ¡No supí! 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 ¡Cantamos, cantamos de nuevo! ¡Nico no supí! ¡CA y yo solo tengo tu team! ¡Migo no supí! ¡No supí! ¡Es unaimb 189! ¡El cuero, el cuero! De nuevo, de nuevo, de nuevo, te conocí, te conocí y tan solo tengo, mi corazón metí en el grito, dime por qué, si creo que llamo, mi corazón metí en mi corazón, vamos a ir, manitos arriba en la vía, agua lllagga dentro de los que tienen amores a la distancia, ¿Dónde está la gente de semana, familia Urquizo? Vamos a ir saltando ¿Dónde está mi pana, un bebé, Urquizo? La gente que tiene amores En Quito Guayaquil Río Rambo, Robote Y la gente que tiene amores en España Colombia, Venezuela y todos míos Ya son los doce Y hoy es mi cumpleaños Todos me felicitan Y tú no estás presente Y tú no estás presente ¿Dónde está el salón? 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 Campos 入amos Si se me chó si mu very Que se vaya a la veca Mas uno no la escucha ¿Si se me chó, como otro man? que se vaya a la veca Si se marchó sin un dañón, que se vaya, que se vaya. Si se marchó con otro amor, que se vaya, que se vaya. Amores hay, cariños hay, con hijitas traicioneras, amores hay, cariños hay, son los míos verdaderos. Cantamos. Si se marchó sin un dañón, que se vaya, que se vaya. Cantamos a duro. Si se marchó con otro amor, que se vaya. Amores hay, cariños hay, con hijitas traicioneras, amores hay, cariños hay, son los míos verdaderos. Y la gente en el fondo, bonito, ojo arriba. ¿Dónde están los cerveceros? Los que vamos a cantar. Vamos. 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 de esa pata de cantón Cerveza Así de barra Asura, Asura Así de barra Así de barra Vamos a seguir Andamos Cervecitos que me enlaz Con él Pero es un obedecer nuestro querer ¿Dónde son los cerveceros, manitos? Arriba, a ver Comando cerveza 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 Santa Santa, Santa, Santa Cerveza 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 Yo quiero tomar cerveza Cerveza Yo quiero tomar Porque mi corazón Porque mi corazón está llorando Porque mi corazón Porque mi corazón está llorando Eso, vamos a seguir Eso, Dios le paga el retiro Muchísimas gracias a la familia Galarza Eso, vamos a cantar en la última Eso, manitos arriba, ya vanitos La gente de aquí La gente de Quito ¿Dónde están las calladas por el salario de los guapotes? Eso, vamos a seguir Eso, vamos a seguir Dios le pague Coge el vaso, mande el vaso ¡Bum! 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 ¡Soy! ¡Bum! ¡Dónde sale a familia Zilema? ¡Bum! 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 Hola, hola Sí, 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 sí Tranquilisos muchacho por favor relajense Tómese una pastillita relajatex Y yo lazo a Jota C Producciones Jota R Producciones Jota R Producciones Juma Producciones ¿Qué tal como les estamos pasando a ver gente mas alegre o que sea? Seguimos operamos Jota R Producciones Que sufre por tu amor No digas que no No digas que no Este loco amante de tu amor No digas que no No digas que no La gente que esta esperando a Edison Picos ¡Levantame la mano arriba! Tu error Por tu decisión Fue por traición Y ahora en mi conciencia no me este feliz Los cerveceros Y ahora en mi conciencia no me este feliz Los cerveceros Relo得 a los cerveceros No sé, son chavos indios. ¿Dónde están los que toman cerveza? ¿Dónde están los guayacos? ¿Siguen escuchando los guayacos? Una, dos personas. ¿Dónde está esa risa fingida? ¿Cómo me vas a engañar? ¿Dónde está esa risa fingida? ¿Dónde está esa risa fingida? porque tú eres feliz Porque yo fui el primero El primero en tu vida el cielo es tu málvon y lo dejes a un beso con ir Porque yo fui el primero El primero en tu vida el silencio en tu mano ¿Dónde están los que toman cerveza? ¿Dónde están los que toman cerveza? ¿Dónde están los 먼저? ¿Dónde están los hinchas de la olida? ¿Dónde están los hinchas de la soltería? ¿Dónde seamos los solteros? Porque yo fui el primero, yo soy el primero en tu vida Lo que hacemos, lo que nos falla a mi puerta Yo sé que sufres por mí Porque yo fui el primero en tu vida Lo que hacemos, lo que hacemos, lo que hacemos El silencio en tu cuarto, sufres por mí Yo sé que sufres por mí ¿Dónde están los hinchas de la olida? 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 Yo lucho en la vida ¿Dónde están los hinchas de la olida? 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 ¡Tos arriba! Tinta, santa, santa, santa La gente del fondo, ¿dónde están? A ver el novio, ¿dónde está la novia hermano? Mira si viene el revetón, ¿dónde se toma? ¿Dónde está la familia Caguachi? Familia Cinema, ¿dónde están? La gente bonita de Guamate Eso es lo que me querías Me enamoré de tus ojos Eso es lo que te llamaba Me enamoré de tus labios Si tú no me querías Porque viní a querer Tu versión de sentimiento Sin todo ese corazón La vuelta, la vuelta hermano ¿Dónde está la familia Guamate? Efra, Marçalema de Cochito Vila para el retro, se viene el revetón Efra, Marçalema, saludos desde la Quito ¿Dónde está mis padres? Efra, Marçalema desde la Quito Saludos geniales hermano La gente de Jura es Rumi. Coge el paso, marca el paso, coge el paso, marca el paso. Hasta abajo, hermano, a ver. Esta es un linguitillo, María, 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 eso. Esto es reggaetón, hermano, hasta abajo. Vamos, soy club deportivo. Solo. ¿Dónde se van mis amigos de club deportivo? Solo primos. Senta, senta, santa. ¿Dónde está la gente que obtuvieron familiares? ¿Dónde está la gente que obtuvieron familiares en el 2021? La familia Urquizo, manitos arriba. ¡Dónde está la gente que obtuvieron familiares en el 2021! La familia Carhuachilo, se venían de ver ese de San Pedro. San Pedro, ¿qué es? Santa Lucina, bravo, ¿dónde está? La gente de San Pedro. ¿Dónde está la gente que obtuvieron familiares en los Estados Unidos? ¿Dónde está la gente que obtuvieron familiares en los Estados Unidos? ¡A ver el novio, a ver el novio cómo se baila, cómo se baila, a ver? Salta, 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 salta A ver cómo se ve la vuelta, la vuelta, la vuelta Buenas tardes hermanos Sergio Mazalema, saludos desde Cuenca, Ecuador Salta, 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 salta Bueno, se vienen Otro cantante más también Tranquilos muchachos Por favor, a la gente que no tiene nada que ver en el escenario Por favor, desalojad Por favor Aguantemos una cosa ya A la gente que no tiene nada que ver En el escenario por favor desalojar Estamos muchísimas personas En el escenario Sí, sí, sí Estamos listos con el otro cantante Por favor Pero la gente que no tiene nada que ver En el escenario Vamos a desalojar Sí, por favor Sí, sí, ñaño Sí, 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 ñaño Sí, sí, estamos listos Pero por favor Estamos muchísimas personas Aquí arriba en el escenario Sí Sí Por favor a la gente Que no tiene nada que ver En el escenario Apagarse el escenario Por favor Muchachos Muchachos Verán Se viene otro cantante Muy grande También Pero por favor A la gente que no tiene nada que ver Sí, sí No pasa nada, ñaño Pero hay muchísima gente Que no tiene nada que ver Sí Bueno Menos palabras y más música Con ustedes Se viene Patrizio Rey Rey